El día de hoy, a partir de la una de la tarde, había una reunión prevista entre las personas con discapacidad y el gobierno central. A las dos de la tarde aproximadamente se ha vuelto a romper el diálogo y la información actualizada la tiene nuestra compañera de trabajo, Andrea Taboada. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joquina, muy buenas tardes. Ya lo mencionabas tú. Estoy justo en el escenario donde hoy se había iniciado un diálogo nuevamente con el sector de las personas con discapacidad movilizados. Sin embargo, aproximadamente a las dos de la tarde ya lo mencionaste también, se ha roto nuevamente este diálogo. En este sector, bueno, se encuentra desierto acá, no hay nadie ya, ni autoridades, ni las personas con discapacidad. Donde volvieron a la calle Junín, donde mantienen su vigilia ya por más de 30 días, Joaquina. Sin embargo, todavía no se ha quedado. Si se va a volver a restablecer este diálogo, va a haber nuevamente una convocación por parte del gobierno o por parte de las personas con discapacidad para poder retomar este diálogo que ya llevan varios días, bueno, en la ciudad de La Paz. Sobre todo, tratando de lograr este bono de 500 bolivianos, bueno, previsto. El gobierno ha mencionado que no se puede dar este bono a todas las personas. Sin embargo, se está haciendo un estudio de las personas que sí, bueno, tendrían este bono quizás solidario, pero no de 500 bolivianos, esto se está analizando aún. Sin embargo, es por ello que se ha roto el diálogo nuevamente el día de hoy. Andrea, una consulta. ¿Qué autoridades estaban presentes el día de hoy a la espera de, bueno, resolver este conflicto con las personas con discapacidad? ¿Qué ministros han encontrado? Estaba el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso. Estaba la ministra de Salud, Arianna Campero. La ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos. Estaban también viceministros presentes, el viceministro Noel Aguirre. Estaba el viceministro de Igualdad de Oportunidades, también Diego Jiménez. Estas autoridades estaban presentes el día de hoy en este diálogo que ha vuelto a romperse con las personas con discapacidad movilizados en la Ciudad de La Paz. El defensor del pueblo no se encontraba presente. Él había dicho que estaba con toda la disposición de poder mediar en este caso. ¿Se tiene alguna información última al respecto? Justamente, las personas con discapacidad habían hablado también con él para que él los pueda apoyar con este bono de 500 bolivianos en la petición, en realidad, al gobierno. Sin embargo, no estaba presente él acá. Estaban las autoridades, sí, del gobierno ya mencionadas anteriormente. Bien, eso es lo que se quedó ahora. El gobierno volvió a mencionar que este bono de 500 bolivianos no se podía dar a todas las personas con discapacidad. Y es por ello que se rompió nuevamente este diálogo. Andrea, ¿se saben las razones puntuales por las que se ha cancelado la reunión del día de hoy? ¿Hay alguna razón aparte del bono de 500 bolivianos por la que no se había podido llegar a un consenso? Sin duda, este es el punto más importante, Joaquín. El gobierno ha vuelto a mencionar que no se va a dar el bono de 500 bolivianos y es por eso que se rompió. El gobierno maneja que estos 42 puntos que ya se había acordado con el otro sector de las personas con discapacidad es el que se debería de manejar. Y sobre todo la inserción laboral del 4% ya mencionado por el gobierno. También las personas con discapacidad, Joaquín, han mencionado que van a llegar más personas a la ciudad de La Paz de diferentes departamentos de Bolivia para apoyar esta petición al gobierno de este bono. Bueno, esperamos que este caso se resuelva y que pueda evitarse la llegada de más personas a la ciudad de La Paz. Seguramente es un tema muy complicado, sobre todo el tema de la salud y de la higiene para estas personas. Andrea, gracias por la información, que tengo un resto de jornada agradable y nos encontramos en cualquier momento. Hasta más adelante, Joaquín, hay con más información, así cuando la información lo requiere.